hola amigos mi nombre es Jeffrey Guiguelo en esta ocasión les voy a mostrar un juego que programé hace muchos años alrededor del año 2015 es un juego de naves programado directamente en las celdas de excel aquí solamente es que ingresen al documento y le ajusten lo que es el zoom yo le voy a acomodar el zoom a 110% y más o menos esto es como el tamaño adecuado el juego que es lo que representa esta parte azul es como la capa de ozono del planeta solamente que pues como son celdas de excel toca hacerlo de forma rectangular y lo que está hacia la derecha esto negro se supone que es el espacio entonces podemos ir destruyendo en esta pantalla de inicio podemos ir destruyendo lo que es el logo del juego podemos seguir disparando con tabulador acá a la derecha en la parte de abajito hay un enunciado que dice que con las flechas arriba izquierda abajo y derecha se puede desplazar la nave y con tabulador se dispara entonces bueno una vez que tenemos esto solamente le damos al botón de inicio que está en la parte derecha arriba es este botón verdecito le hunden y ahí mismo empieza el juego el juego son como una serie de meteoritos una serie de invasores que quieren entrar al planeta tierra entonces nuestra tarea es simplemente no dejarlos ingresar para esto entonces vamos disparando y cuando alcanzamos los 3000 puntos aparece una nave bastante grande y que toca destruirla y cuando llegamos más o menos a 9000 puntos aparece en otra oleada de naves entonces la idea es no dejar que ninguna de estas invasores ninguna de estos meteoritos o ninguna de estas naves entra lo que es la representación del planeta tierra entonces bueno podemos desplazarnos hacia la derecha hacia arriba hacia abajo podemos incluso ponernos encima de lo que son los invasores o los meteoritos o lo que sea esto nos podemos poner encima y esto no nos va a afectar en nada únicamente perdemos cuando dejamos entrar a uno de los invasores a lo que es la representación de la capa de ozono del planeta tierra cuando dejamos que esto ingrese que pase que pase de la capa de ozono entonces automáticamente perdemos y bueno voy a hablar un poco acerca de cómo está estructurado esto esto está estructurado de una forma bastante básica bastante sencilla para que puedan verlo simplemente mover para acá para diseño de página y voy a eliminar lo que es el fondo una vez que esté eliminado el fondo van a poder ver las celdas acá y pueden ver que hay una sección un display que se encarga de controlar lo que es la capa de la nave otro que es el que se encarga de controlar lo que es la capa de los enemigos y otro que es el que se encarga de controlar lo que es la capa de las estrellas entonces bueno voy a quitarle el color también aquí el display y pueden ver que esto esto que simula ser como un vidrio es simplemente una imagen que podemos retirar podemos incluso eliminarla y estos son puras celdas de excel que tienen que tienen funciones que tienen condiciones acá únicamente tienen formato condicional y pueden vamos a iniciar el juego y pueden ver esto cómo va funcionando cómo va trabajando las estrellas no se mueven pero los enemigos si van cambiando automáticamente y listo el código está totalmente abierto para quien lo desee ver no hay ningún problema en esto sin más que decir simplemente lo que voy a hacer es coger este archivo comprimirlo y lo voy a compartir para que ustedes lo puedan probar desde sus propios computadores con esto ha concluido el vídeo nos vemos en una próxima ocasión y